En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 personas pudieran vivir con libertad y con gran responsabilidad en medio de los trabajos de cada día. Al amanecer el Señor se da cuenta que están persiguiendo que los egipcios se están acercando al pueblo que va poco a poco hacia la libertad. Los egipcios van en carros, van en caballería, el pueblo de Israel va caminando despacio al paso de las mujeres, al paso de los ancianos, al paso de los niños. Y es que en los pueblos y en las familias no se nos puede quedar nadie. No podemos avanzar unos con un trote de atleta y olvidarnos de los humildes, de los pobres, de los enfermos de nuestras comunidades. Cómo es bello ver en nuestras parroquias a los servidores de los enfermos, a aquellos que les llevan la comunión semanalmente, a aquellos que les llevan el pan de vida, son los ministros extraordinarios de la comunión. Así la parroquia va llevando a todos y va acompañando a los niños en la catequesis. Nuestras parroquias van camino hacia la tierra prometida. Nuestros pueblos van caminando con Dios hacia el desarrollo integral, pero sobre todo hacia la santidad de los pueblos y de las familias. Pero nos van persiguiendo. Hay faraones, hay egipcios, hay caballería que nos persiguen. Y Dios toma la determinación de dejar pasar el mar rojo a pie enjuto, es decir, a pie limpio, a pie seco, a los pobres, a los israelitas, a Moisés que los va conduciendo. Después viene la gran caballería egipcia, pero Dios los derriba. Dios no permite que ellos alcancen a aquel pueblo que va hacia la libertad y que ya va en camino hacia la tierra prometida. Les convierte el mar rojo como en una avenida que tiene una muralla a derecha y a izquierda. Por allí va caminando el pueblo. Es el camino de la libertad. El Señor es el que levanta los obstáculos de nuestra vida. Toda familia puede tener dificultades, pero toda familia debe seguir caminando y confiando en el Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 14 del Éxodo, aquel día el Señor liberó a Israel de la persecución egipcia. Y entonces todos creyeron en el Señor y creyeron en Moisés, su enviado. Y es cuando empieza el capítulo 15 del Éxodo. Moisés y los hijos de Israel cantan un cántico al Señor. Es el cántico de la libertad. El Salmo está tomado del capítulo 15 del Éxodo. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo. Los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré el botín. Se saciará mi codicia. Empuñaré la espada. Los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra. Se los tragó la tierra. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa pregunta la hace Jesús a quien le está avisando. Pero esa pregunta también la hacemos nosotros. ¿Quién es madre de Jesús y quiénes son los hermanos de Jesús? Y tenemos que responder y podemos hacerlo con toda claridad, tomando la palabra de Dios. Dios. La madre de Jesús es María Santísima, María de Nazaret. ¿Quiénes son sus hermanos? Sus hermanos son los primos, los parientes cercanos, la familia ampliada del pueblo de Israel que llama a los parientes hermanos. Están buscando al Señor Jesús. Y no es que la respuesta de Jesús sea un desplante contra María o contra sus familiares. Dice, estos son mi madre y mis hermanos y señala a los discípulos. ¿Qué característica tiene este grupo? Dice el Señor Jesús, cumplen la voluntad de mi Padre del Cielo y eso los hace convertirse en mis hermanos, mis hermanas y mi madre. ¡Qué bella respuesta! Ahí no está excluida la Santísima Virgen María. Al contrario, está puesta en primer lugar porque ella escucha la palabra de Dios y la cumple, la palabra del Padre del Cielo. Y por eso ella es madre. Ella encarnó la palabra. Ella le dijo sí a Dios. Ella recibió el verbo en sus propias entrañas. Un misterio de la misericordia de Dios y un sí de la libertad y del amor y de la fe de la Santísima Virgen María, madre elegida. Ella está ahí y está con nosotros, con el pueblo, los bautizados hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier condición. Que escuchamos la palabra de Dios, nos convertimos y la cumplimos, si la acogemos, si la oramos y la convertimos en vida, en hermanos, hermanas y familia de Cristo Jesús. Que la palabra se haga vida en nosotros. Que el Señor nos acompañe y bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.